... Latinoamérica, información de último minuto. En este momento está ingresando una ambulancia allá al hospital donde se encuentra el expresidente Pedro Castillo. Veremos si en segundos sale el expresidente quien hoy esta mañana fue ingresado 9.55 de la mañana cuando tuvo los primeros síntomas de un preinfarto. A las 10.17 ingresó a este hospital donde nos encontramos con imágenes en vivo de lo que está sucediendo. Le reiteramos información de último minuto. Estamos en el lugar. Nuestro compañero Julio Vilches también está allí. En unos segundos nos va a comentar lo que está sucediendo. Mientras tanto le voy a usted a actualizar lo que ha sucedido y poner en contexto. Esta mañana, 9.55 de la mañana, el expresidente Pedro Castillo comenzó a tener síntomas de lo que se parecía como pudiese ser un preinfarto. Pidió ser trasladado de inmediato a cuidados intensivos. Asumimos en este momento fue llevado a este hospital, el más cercano. Esto con diferencia de la penitenciaría donde se encuentra allí por una cárcel preventiva por lo que fue este golpe del 7 de diciembre de 2022. Un golpe que fue fallido, por supuesto, y es la razón por la cual allí se encuentra recibido el expresidente Pedro Castillo. Ahí hemos podido conversar a lo largo de toda esta jornada con sus abogados, quienes, por ejemplo, uno de ellos, el primero, Ayala, nos contaba muy temprano que comenzó con él el lunes pasado. ¿Qué se dijo al respecto? Esto causaba de buena salud. Pero a su vez, otro par más de abogados, como Wilfredo Robles, dijo muy temprano que desde hace tres semanas ya el exmandatario había estado presentando síntomas de malestar. De hecho, hoy, cuando se acercó a conversar con uno de sus abogados, le dijo que tenía un dolor en el brazo. Luego pasaron unos minutos y es allí donde comenzó este traslado. Ahora, ahí en el lugar se encuentra un cordón policial, un cordón de gendarmería, para mantener la seguridad. ¿Por qué motivo? Porque diferentes manifestantes han estado allí alrededor del hospital, un hospital bastante pequeño. Hemos conversado con nuestro compañero, quien nos decía que no contaba con las capacidades para gran cantidad de personas. Entonces, lo que nos ha hecho preguntarnos cómo se ha manejado la jornada de hoy, una jornada atípica, sin duda alguna, para este hospital, donde Pedro Castillo, el expresidente peruano, se encuentra. Este expresidente, quien cumple una prisión preventiva, le reitero, allí en el penal de Lodiroes, esto por este fallido autogolpe de Estado. Urguemos un poco en la memoria. Esto ocurrió el 7 de diciembre de 2022. También esto se debe a presuntos actos de corrupción durante su gobierno. Fue trasladado de emergencia. Saque usted la cuenta junto a nosotros. 9.55 minutos comenzó el traslado. 10.17 ingresó a este hospital a lo largo de la jornada, que es la información que hemos manejado. Congresistas como, por ejemplo, Kelly Portalatino de Perú Libre, también Pasión Dávila del Bloque Magisterial, los exministros también de Trabajo y Defensa de su Gestión, estoy hablando del señor Iber Maraví y Walter Ayala, respectivamente. Fueron algunas de esas personas con las que pudimos conversar y que llegaron inmediatamente al hospital para saber de la salud de Pedro Castillo. Y hablando de la salud del exmandatario, Julio Vilches, en el lugar. ¿Qué está pasando, compañero? Te escuchamos con suma atención. Estamos en vivo y en directo para DNews. Somos Latinoamérica, desde Lima, Perú, con la ambulancia que va a trasladar al expresidente Pedro Castillo. Ya ingresó parte de esta ambulancia, de esta móvil, al hospital de Atevitarte, número 2. Estamos esperando el momento de que pueda ingresar el expresidente Pedro Castillo a esta ambulancia para que sea trasladado. Aún no sabemos de manera oficial hacia dónde va a ser trasladado. O hacia el penal Barbadillo, donde va a seguir recluido. O hacia otro socomio más importante, donde pueda poder revisarse todas las dolencias que tenga en el corazón. Claro. A nivel... Sí, que justamente en julio esto responde a lo que... Ahora, estamos a la espera, entonces, de que salga Pedro Castillo en los próximos minutos por esta puerta, a la espalda, por la calle Santa María, cuadro 2, del hospital número 2 de Ate. A ver, Julio, estamos viendo que se acercan al cuerpo de gendarmería en este momento. Describe qué está pasando. Es la policía. ¿Qué tipo de autoridad está allí? Ya está por salir el exmandatario. Hay policía, no solamente la policía de la región Lima, también policía de las Fuerzas Especiales. Pedro Castillo está subiendo en este momento a la ambulancia. Ahí está, lo puede divisar con una camisa azul. Está subiendo Pedro Castillo con extremas medidas de seguridad. Aquí los manifestantes hacen sentir más su voz, gritando con megáfono, con parlantes, con micrófonos. Bastante también presencia en los medios de comunicación. Y en este instante, con el apoyo policial, está saliendo la ambulancia que va a trasladar, por lo mismo que es del INPE, entendemos, del primer momento que va a ser trasladado al penal de Barbadillo. Aquí a unos dos kilómetros de distancia, en el mismo distrito de Atevitarte, al este de la capital, al este de Lima. Ahí está. Está saliendo el exmandatario, Julio, en este momento. El Instituto Nacional Penitenciario. Así es, está saliendo. Ya dejó el hospital. Hay bastante prensa, bastante también manifestantes que en este momento están a la espera. Y ya, miren ustedes, acá hay unos enfrentamientos. La verdad, de manera innecesaria, porque la ambulancia ya dejó el hospital con Pedro Castillo adentro, pero los manifestantes están empujando a la policía de manera innecesaria, cuando ya su líder político, Pedro Castillo, ya dejó el hospital. Julio, quiero saber si en este momento puedes divisar a sus hermanas o familiares del expresidente, que muy temprano no podían entrar. A ver, ha parado la ambulancia. Nos estamos acercando. Sí, sí, sí. Estudio, ha parado la ambulancia. Nos estamos acercando hacia ella. Algo ha pasado. Ha parado la ambulancia. La ambulancia está retrocediendo. Está a la altura del sindicato textil aquí en la cuadra 2 de Santa María. Es una ambulancia que también va a hacer el ingreso. No es la misma que ha salido. Aquí la policía nos dice que no es la misma, que es una ambulancia que va a hacer el ingreso también al hospital, para otros temas, otros casos. Pero ya la que traslada a Pedro Castillo ya dejó esta calle, este vecindario de Tevitarte y se traslada justamente. Pero acá los manifestantes están desbordados. Ahora atacan a la ambulancia que no tenía nada que hacer en el lugar. O sea, que no tiene nada que ver con el tema de Pedro Castillo. Miren ustedes cómo están atacando. Gente de verdad efervescente. Qué reclama, Julio. Muy molesta, pateando. Señoras, están reclamando simplemente que Pedro Castillo, para ellos, y es un término ilegal. O sea, porque estamos viendo cómo golpean la ambulancia, Julio. Acerca el micrófono. Queremos escuchar qué piden. Así es, están golpeando, pero la ambulancia que está aquí no tiene nada que ver con el traslado. No tiene nada que ver, no sé por qué le están golpeando. Ahora, Pedro Castillo... No, Pedro Castillo ya salió, el anterior. No, 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 ya salió. Así que ese es el momento que se vive, mucha tensión. Ahora, tú me dices, ¿qué es lo que pide esta gente? ¿Qué es lo que piden los manifestantes? Que Pedro Castillo deje de ser secuestrado por la justicia peruana. Para ello está secuestrado, tanto en el penal de Barradillo como ahora en el hospital. Este, número dos de Atevitarte. Aquí están también con mucho... A ver, Julio, quiero que te acerques en este momento a la policía. Y todo el malestar. Sí. Quiero que te acerques, quiero escuchar qué es lo que está pasando en el momento. Vamos a acercarnos. La policía en este momento está poniendo el orden, porque la verdad es que no entendemos por qué la gente ha comenzado a golpear una ambulancia que no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a poner el micro acá, a ver. Es ningún Castillo, es otra persona. Aquí no está el presidente Castillo. No me dice, para nada, aquí no está. Acá hay manifestantes. Vamos a ver. Julio, ¿es esto una mera coincidencia o parece ser esto una estrategia de seguridad para que la gente se haya concentrado en este punto y poder dejar al ex presidente salir de manera rápida? ¿Qué crees? Así es, ha sido una coincidencia nomás de que una ambulancia, la del INPE, Instituto Nacional Penitenciario, dejó el hospital. Mientras tanto, otra retrocedía para poder entrar o poder cuadrarse aquí muy cerca. Ahora vamos a ver, porque hay más novedades, ¿ah? Hay más novedades. Aquí la gente está muy enardecida y, bueno, para ellos hay injustos motivos, porque querían ver al ex presidente, quieren que para ellos deje de estar, entre comillas, secuestrado. Ahora vemos a la policía, que vamos a intentar hablar con un jefe policial. Fundamentalmente siempre hablan los generales, generalmente siempre hablan los coroneles encargados de los operativos y no los mandos medios. Vamos a intentar hablar con algunos jefes policiales. A ver, por supuesto, mientras estamos intentando allí... Oficial Mego, hay un paciente ahí, ¿no? Hay un paciente, me dice el oficial Mego, hay un paciente que quiere entrar al hospital y no lo han dejado los manifestantes, lo que evidentemente es una malísima coincidencia. Claro. Porque Castillo ya dejó este lugar y la gente sigue enardecida. Ya, fundamentalmente, no entiendo por qué. Están pidiendo ellos de que han sido engañados, que Castillo no salió en esa ambulancia, pero sí ha salido. Lo pudimos ver con la cámara también de Juan Carlos Lizano, cómo ingresaba Castillo por la parte posterior de la ambulancia para poder dejar el hospital y luego la otra ambulancia retrocede para poder seguir con su tarea diaria. Por ahí poder dejar un paciente que me dice, un mando policial, el oficial Mego, que no puede ingresar porque hay, la verdad, mucha gente que no solamente está en la pista, está en la vereda y está reclamando de manera muy enardecida. La policía ha mantenido la calma, el orden, sin usar la fuerza. Eso es lo que podemos decir en este momento. Seguimos, seguimos en vivo. Por supuesto, estamos observando las imágenes, compartiendo a través de DNews para toda Latinoamérica lo que hoy es tensión allí en el hospital Vitarte, donde trasladan o trasladaron ya hace unos segundos al exmandatario. Escuchamos. ¿Dónde se lo ha llevado al señor Pedro Castillo? Mira, si se ha llevado a Pedro Castillo a Barbadillo, ellos son responsables porque mi presidente entró sano. Queda claro que ya ha sido movilizado Pedro Castillo, ya no está en el hospital. Ya no está allá, ya salió, pero no sabemos a dónde se lo ha llevado. Vamos a intentar saberlo. Por supuesto, Julio, lo que están entonces allí. Porque aquí comienzan a enardecerse también las formas. Han tirado agua un colega aquí de un canal local, han tirado agua. Y hay mucha también reticencia a los medios de comunicación. Claro, es muy claro. Están tirando más agua. Hay gente que está detrás, justamente algunas banderas ocultadas. Hay gente que está ocultándose atrás de polo, de banderas, y tirando agua a los colegas que cubren Pará en los medios locales. Vamos a hablar también con el abogado. Claro. Juan Carlos, Juan Carlos. No, acá hay una señora. No, no, no. Hay una señora. Eh, 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 vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Están observando cómo lanzan el agua el momento de tensión con el abogado. Podemos entender, Julio. Vamos, eh, eh. No perdamos la forma, no perdamos la forma. No perdamos la forma. Tranquilo. Es impresionante el momento de tensión, los incidentes tras la salida de Pedro Castillo del hospital. Estamos allí con nuestro compañero de labores, Julio Vilches, quien está en medio de esta situación. Julio, agradecemos en este momento tu excelente labor, un momento bastante tenso. Lo único que solicitamos es que mantengas seguro. Busca la integridad física y protegerla en todo momento. Esto es lo que está sucediendo en vivo. Y lo transmitimos de manera exclusiva a través de The News para toda Latinoamérica. Y lo que se sabe es que ha ido al hospital, ha ido a Barbadillo, al penal, pero la gente está ennardecida porque no sabe dónde va. Y si está yendo a Barbadillo, evidentemente que ellos quieren que siga siendo atendido en el Instituto Nacional del Corazón. Un órgano absolutamente dedicado a la salud del corazón de los peruanos. Así que eso es lo que estamos viendo en este momento. Julio, quiero reiterar, quiero que me aclares y me confirmes si la persona a la que le estaban lanzando el agua es abogado, uno de los abogados. Yo, hermano, acá en Perú, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú que el pueblo lo rechace a la prensa basura? ¿No opinas sobre eso? ¿Para ti qué es prensa basura? La prensa basura es la que malinforma al pueblo, la que está en contra. ¿Qué opinas? ¿Y qué tiene que ver que me echa agua? Usted, usted, usted. Muy bien, aquí está la gente, la verdad, demasiado ennardecida en estudios. Estamos en vivo y en directo para The News Somos Latinoamérica. Había agresión a muchos colegas, le han tirado líquido. Julio, te preguntaba si la persona a la que le lanzaron líquido... ...pero bueno, es parte de lo que levanta Pedro Castillo en este momento de la coyuntura social. Un resentimiento muy fuerte por parte de un sector de la población que para ellos está secuestrado por la justicia peruana. Sí, Julio, estábamos observando las imágenes bastante tensas, pero le estaban lanzando agua en el momento de mayor tensión a un señor de camisa azul. Quiero confirmar, era uno de los abogados del exmandatario Pedro Castillo. Bien, estamos por supuesto con las imágenes, mientras Julio Vilche desde el lugar, reitero la pregunta. Julio, quería saber si esa persona que había sido atacada, mendrentada por los manifestantes ennardecidos, en este momento era o corresponde a uno de los abogados con los que conversamos tal vez a lo largo de esta jornada. Señores, lo que mostramos son imágenes en exclusiva para The News. A través de esta pantalla te mostramos los incidentes, esto que está sucediendo, momentos de muchísima tensión allí en Perú, donde el exmandatario quien cumple una prisión preventiva, esto por aquel autogolpe fallido del 7 de diciembre de 2022, que fue trasladado por síntomas de un preinfarto. Ahora surge la duda, nos queda en este momento, ¿a dónde fue trasladado el exmandatario, el depuestado presidente de Perú, Pedro Castillo, quien ingresó hoy muy temprano al hospital, para ser más exactos, 10, 17 de la mañana, por parte de los abogados, teníamos información de que habían hecho reclamos, porque aparentemente no lo querían atender en el lugar. También entendemos que en este momento fue trasladado a este hospital, Virtate, y esto por la cercanía, dos kilómetros, si mi memoria no falla, ya fue lo que Julio Vilches no comentaba, estamos transmitiendo para toda Latinoamérica, a través de la pantalla de D-News, lo que está sucediendo allí con Pedro Castillo. Sigue la incertidumbre, sigue la tensión, los manifestantes allí en descontento, por supuesto reclamando, y varios de ellos ante las cámaras, ustedes lo pudieron constatar, hicieron responsable directamente al INPE, al Instituto Nacional Penitenciario de Perú, y esto por hacerse responsable de cualquier cosa que le pueda suceder al exmandatario peruano. Una de las preguntas que también nos surgía a lo largo de esta jornada eran las palabras de la actual presidenta Dina Boluarte, qué es lo que sucede, porque además estaba haciendo una solicitud a las organizaciones internacionales, estoy hablando de la Organización de las Naciones Unidas, también de la Organización de los Estados, allí la OEA también tenía que ser parte, porque había situaciones que no estaban claras, por ejemplo, se dijo mucho a lo largo de los pases que tuvimos con nuestro compañero allí, que la familia no podía ingresar, y esto era uno de los puntos que generaba la duda del porqué, lo que llevó a los manifestantes allí presentes a decir que tenían secuestrado. Lo que ustedes están viendo en este momento sucedió hace unos segundos, era la ambulancia que trasladaba allí al exmandatario Pedro Castillo, y después de esto le adelanto, se convirtió en un desastre, de caos, tensión, manifestantes chocando en contra de lo que era ese cordón de seguridad puesto allí a lo largo de esta jornada, ha sido una jornada caótica, larga, la que hemos estado cubriendo para usted a través de The News Latinoamérica, lo que hoy ha sido noticia de Agenda Setting allí en Lima, donde Julio Vilches nos ha contado todos los detalles de lo que sucede. que tenemos de manera oficial, lo que se confirmó, por supuesto, por parte de la red social X, aquella que antes llamábamos Twitter, del INPE, que estaba en buen estado de salud. Allí está siendo trasladado en minutos, volvemos con esta información, en minutos, más detalles de lo que sucede allí en Perú. ¡Gracias!